¿Cómo salto? ¿Cómo saltas? No saltas, esta forma no se salta Mira, está configurado de una manera completamente diferente Con este te mueves hacia la derecha, con este a la izquierda, con este avanza, con este retrocedes, así de simple Por eso lo cambié el teclado Presionado al mismo tiempo con este corres Ahí está cambiado normal, ahí está corriendo Y el ratón únicamente te guía, te dice hacia dónde te vas Ay, sí A ver Sí, bate Ay Dios mío, creo que debería correr No es necesario, ese es el nivel de introducción, así que no es... ¿Es un ratón segura? Eso es lo que te platiqué que más adelante va a aparecer unos gráficos que te dicen que aquí es seguro Pero así aprende a caminar corriendo porque si... cuando te aparece Slenderman es algo horrible Ay Dios mío Creo que ya estoy haciendo un poquito Se supone que ya va a empezar a oscurecer ¿verdad? Ajá De hecho está programado para que cuando te acerques a la casa empiece a oscurecer, entonces es trampa O sea, que se oscurece cuando me cierpan la casa Sí Eso me indica que estoy cerca de la casa Sí, es correcto Lo gracioso es que el tipo que está grabando el video tiene poliomielitis No camines de chueco, pobrecito Qué triste Ay, ¿dónde estoy? Creo que ya me fui chueco No Creo que sí voy bien Sí Ay Dios, no No ¿Y en qué dificultad está? Eh, normal No le aumenté la dificultad ni nada ¿Por dónde se supone que entro? Por la puerta ¿Dónde está la puerta? Ahí se ve al fondo a la derecha Donde se ve a esa persona Ay, me cansé No, no, sí, mejor corre Corre, corre, corre Que no es una persona, en realidad es un letrerito Es el... Es... Es... Abrir las puertas es una cosa terrible con esta cosa, con este juego Afortunadamente para ti ya está abierto Let's click y lo... lo arrastras Clic en... anda ¿Ahora tengo que cerrarla? Sí, para que no se te vaya a meter ese entero ¡Ciérrate! Aventara, aventara, aventara Aventara Ay, Dios mío Qué lindo Tiene una bonita casa ¿Lo cerraste? ¿Te volteaste? ¿Hay una nota? No pese la ventana ¿No agarro la nota? El teléfono Es un teléfono, está muerto Ah Ahí te dice No, 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 no Te quiero, ok Te dije que era niña Es para la niña, que no es para la mamá Ah, no sé Ay, ay ¿Qué? ¿Se abrió? Yo quiero jugar a Ramnesi, algún día hay que descargar a Ramnesi Toca el piano Toca el piano Toca el piano No, me niego Te extrañé, te extrañé, te extrañé Te extrañé Bueno, no sé quién es ese Una muerte Ah, vaya, qué triste Esas son las pizadas de Slender Sí Pero no puede entrar a la casa, ¿verdad? Eh, sí, sí puede Es un monstruo que se teletransporta en cualquier lado Ajá Vale, que amigable Bueno, ¿te vas a abrir o no? No Con el otro click Con el otro click ¿Con este? Sí, con el... Ah, con el click derecho metes el rango de la lámpara Aunque sea más chiquito Sí Creo que me da más miedo Ah, todo el mundo ¿Prendiste el radio? ¿Has prendido el radio? No Se prende el radio también Sí, ya lo noté Abre, abre No, no, no Adiós No, pues no abres A ver ¡Esta! No, adiós, 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 adiós Eh... Esa es la cocheada Cuídate mucho Cuídate mucho Es pero esas... No Es que esas malditas llaves No Están en el segundo piso Ah, bueno Al menos ya sé... No, 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 no Bien sé por allá Ah... 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 Tengo miedo No hay compuesto a razón ¿Qué? ¡Ábrete! ¿Dónde va? ¿Bien? En la cama, en la cama Espero que... Están ¡Sí! Ya tienes llaves Entonces ya puedes irte directo si necesitas estudiar más Al cuarto ¿Es aquí? No ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! Sí, es ahí Solo una vez en la ventana Se abrió ¡Ah! Ahí está ¡Víjate, cerrado! ¡Víjate, cerrado! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tiene que abrir esta música espantosa? Pues porque ahí te están diciendo todos los papelitos Mira los papelitos Ahí está el Slender ¿Y el maldito grito dónde está? No hay grito ¿Qué tengo que hacer? Agarra la hoja Ve la hoja Dale click ¿Qué es el lápiz? Lápiz, ven Ah, lápiz no lo puedes agarrar ¡Chécate los dibujos! Ahí está el grito Ya, ya me puedo ir, ¿verdad? Bueno, yo quería que vieras los dibujos para que vieras donde dice... Pero ya me tengo que ir, ¿no? No, ni se ve, vente Bueno... Solo una vez me ha atacado Slender adentro de la casa No salgas por ahí, vete a la derecha ¿Por aquí? Sí, ahí a tu puerta ¿Dónde? Que posiblemente se ha cerrado Ah, vete por ahí, vete por donde ya sabes ¡Ah! ¡Ah! Ahí, vente ahí, vente ahí, vente ahí ¡Te vas a abrir rápido porque te vas a abrir! A la derecha ¡Ay, corre! Subnormal Jimmy, maldito ¡Ahí está! ¡Oh, no! Jimmy, maldito, ¿por qué Jimmy? No, es porque si camina Jimmy en el subpark Bueno, tienes que salir por esa puerta que se abrió ahora No, no quita ¡Oh, Dios, amigo! No, no, por arriba, por arriba Voltea, vuelta a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, con la que no escribes ¡Ah! A la derecha ahora Ajá Más a la derecha, más a la derecha Vuelte hacia el frente ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! Estás exactamente atrás Dale, vuelta a 180 grados 180 grados Media vuelta No, por ahí no Ay ¿Dónde tengo que ir? A la derecha De frente, todo de frente Ay, ¿por qué Jimmy no sabe dónde? ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A dónde tengo que ir! A la izquierda, a la izquierda No, ahí no A la izquierda, a la izquierda Ahí Busca una puerta, busca una puerta No hay puerta A la derecha A la derecha Más a la derecha Bueno ¡Ahí está la puerta! ¡No! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate de él! ¡Quítate, quítate! ¡Mete de ahí! Eso estoy haciendo Vete a la izquierda Ahí, a la izquierda Ahí, a la izquierda Ahí Más a la izquierda 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 Ahí De frente Ahí está la puerta Ajá Ya desapareció ¡Jimmy! Bien Listo Ya acabaste el nivel de introducción ¡Eso! No te ha matado No te ha matado Que es otra cosa Sí, es cierto No importa Bueno, mejor voy a ser primero a ver el mapa ¿Cuál mapa? Un mapa que está ahí Que te indica toda la zona Antes de tomar una nota Debo de hacer eso No me va a aparecer hasta que no Rescate una nota, ¿verdad? Te aparece donde quiera El desgraciado Sí, pero tengo que agarrar una nota primero Se supone Bueno, ¿por qué se supone que se molesta Porque agarran las notas? Pues porque sabe que vas a salvar a alguien Que no quiere que salves Porque no es No tiene sentimientos No piensas ¿Dónde está? Eh No, ¿dónde estoy? No No voy a ir para allá Me niego Rotundamente Ese cartel lo puedes agarrar Por alguna vez Tenga razón No Sí, sí puedes Sí, sí, sí Ese también Y ese también No, no me parece interesante No, no, no quiero Tengo que ir para acá ¿Verdad? Pues sí, ni modo ¿Dónde está la fogata? ¿Cuál fogata? Hay una fogata Ya no ¿Por qué reyes estoy aquí? Ah, por cierto Si te caes Ya te caíste Ya no te puedes regresar A donde estabas Ah Ah, ¿por qué nadie me dijo eso? Ah, no preguntaste Aquí está Bien, pero no voy a tener Primero Tengo que encontrar la Ay, ¿por qué se me... ¿Está en la letrina? Sí, ya la vi Primero voy a explorarlo No, o sea Dios mío No, no es cierto No lo explores No Ah ¿Qué? ¿Qué? A subirle al volumen A la... ¡No! ¡No! ¡Eso es malvado, Roberto! Así es Así es Ay, Dios mío Me acabo de imaginar el rostro que puse Y realmente No Escuchan los pasitos Los pasitos ¿Dónde rayas está? Axel Aquí no hay nada Lárgate Notas, notas, notas Busca las notas No, no hay No, lo siento mucho Lo que indica es que próximamente va a haber una nota ahí Posiblemente Lo primero es encontrar una nota adentro de los baños Ya que ahorita no me puede hacer nada Eso dices Ay, Dios mío Ay, no, no quiero Ya me voy Cricky Bueno, ¿por qué Alex no le da miedo? Porque lleva toda la vida jugando este tipo de juegos ¿En serio? Ay Ay, 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 ay No te salgas del camino Nunca te salgas del camino Es mucho más difícil si te sales del camino ¿En serio? Sí ¿Por qué? Para empezar las notas nunca salen fuera del camino Para continuarla te pierdes y chocas contra los límites del marco Ay, oh, oh, oh Me finge que lleguete junto al baño No, oh, oh Creo que estaba equivocada De hecho es que realmente tuvo muchas cosquillas ¡Ah, ya llega el mapa deseado! Te dije que estaba por aquí. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Porque la nota tiene que estar ahí! Tú querías una nota. Agarra la nota. El juego se trata de agarrar notas. Ahí está el mapa. Esta es lenta. Es hora de correr. ¡No, Dios mío! Los tambores. Está por aquí. Está para allá. Pero voy a ir porque soy muy hardcore. ¡No! No, no es cierto. Aparece. No tengo miedo. ¡No! ¡Opteme! Me gusta la idea de saltar. ¡No! No, no voy a entrar. Lo siento mucho, pero no. ¡Calla! Esto es desagradable. Era mejor cuando no tenía notas y no... ¡Ah! Saltar de teclados no es lo más inteligente. Cuando ve ese video voy a llorar. ¡Ay, es que no hace falta! ¡No, ya no voy a correr! ¡No, nada! Deja de subir. ¡Es que por qué le subes al volumen, Roberto! ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¡No, ya está. Ya está siendo Axel! ¡Márcale a Axel! ¡Dile que estoy a punto de morir! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Fíjate que a Alex nunca le hizo nada! ¡Nunca! ¡Ay, Dios! Volví al mismo lugar. Pero no puedo dar vuelta atrás. Sí pues No, hoy no Creo que voy a ir por allá Porque no veo a nadie que me esté arrasando Alex, digo, no, Axel Bien, dice que si me meto por aquí, no, no es cierto Mentira Es tu cara abierta, se puede mover más fácilmente por ahí Sí, pero bueno No, Samantha ¿Dónde se le pone pausa? ¿Dónde se le pone pausa? Pausa, es que No hay pausa Sí, debe de haber Creo que no ¿Dónde estás? Ya, Lenny, mandame Nota, 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 nota No, Dios mío, ¿dónde estás? Ay, pues es que No me decí ni dónde está ¿Cómo espera que huya? Se supone que me tiene que dar ventajas Es un fantasma que quiere tu alma Bueno, pero le debe parecer divertido jugar un momento con Demel Me debe dejar Deja de caminar cerca de mí Sucio Pervertido Pedófilo Si Axel estuviera aquí Sería diferente Tendrías más miedo No es cierto No lo veo por aquí Así que puedo seguir caminando Cuando ve ese video Ay, Dios mío Puede ser que cuando cumpla 15 años pongan ese video en mi Ya, cuento una nota Ay, pues ya Jesus No cambies de posición nada más porque se pone fea la cámara Voy a correr hasta que me mate Eso dices Bueno, es que a mi papá le gusta mucho pescar Por eso ya no voy a pescar con él Ay, ahí viene una nota Ahí está la nota Ojo Camina Imbécil Esto es muy fácil para mi intelecto No, no es cierto Realmente estoy muy asustada y creo que voy a temblar Bueno, pero voy a correr Ay, es que corre como si estuviera muy feliz Entra Entra No No Tampoco voy a ir para allá Entra No Ay, Dios mío ¿Qué haces aquí? Es Lenny Ya es hora de dormir Ahora no me tengo que ir Ay, Dios mío Ahora tengo una cara de tristeza Porque Porque Eso Ay, ¿a dónde voy ahora? Ay, no No te metas por ahí Ay, ay, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ay, ya lo vi Ya te veo Ya te veo Eso Sigues tú No No No, 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 no.